holi a todos por fin me he decidido otra vez a grabar yepi mira te ha comprimido pues que me he quedado solo en casa y digo voy a grabar un rato y así no molesta nadie que es que cuando hay gente no me gusta grabar porque se escucha mucho se me escucha a mí haciendo gilipollas y no yo tengo guasa estoy muy contento tengo guasa tengo internet en el móvil por fin era el único de este mundo que no tenía y nada el tampoco pero bueno el segundo del mundo bueno seguimos por aquí que no me acuerdo donde iba tengo que ir al este al ala oeste que ya la abrí y vamos a continuar pues wait no sé cuánto tengo vale que hace cierre en mi cara vale pon de on ule dule dof kinky 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 Vale, aquí me va a aparecer 20.000 tíos debajo del suelo Así que me preparo Y venga, salid ya Salid 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 Me han hecho quedar mal Muy mal Estoy aquí No joder, he tratado la vuelta ¿En serio? No, no, no Tengo que repetirlo Vale, me tiro por aquí Me he pegado una hostia O me mate Voy a guardar Veo que me he pegado una hostia Una hostia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Va a petar por el Fraps, aviso ¿Qué? ¡Hostia! 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 ¿Cómo coño me he pegado yo a esto? Nada por aquí ¡Ups! ¡Botiqui! ¡Botiqui! ¡Holi! ¡Holi! ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Botiqui! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Botiqui! 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 No es que no me hacen nada ahí arriba No me hacen nada ¿No te das cuenta? Es que no comprende No comprende la filosofía ¿Y esto? No me han dejado nada Ahs, yo no sé ¡Botiqui! ¡Botiqui! ¿Cómo hacido el País? ¡Botiqui! 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 Dadme todo Vale, ahora por dónde ¡Sí! ¡Oh, estoy aquí! Tralarí, tralará Tralarí, tralará Tralirá, tralirí Dibidibidibidibidi Y por aquí no hay una mierda, me acuerdo De este sitio ¿Por qué hablo cantando? ¡Ay, Dios mío! A ver, pues solo me queda subir por arriba Subir up ¿Estáis? ¡Ay! ¿Qué coño se hace? ¿Se hace un puerto? ¡Nope! ¿Qué coño se hace? ¡Nope! ¡No te cierres! ¿Cómo la fuck? No sé si se me estará escuchando bien o no ¿Este va a dar un bajo? ¿Este va a dar un alto? No lo sé ¿Ha ido o no? ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué the fuck? Use sound ¡Uy! ¡Quiero vino! ¡Hostia! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué te tapa? ¿Qué hace? ¿Por qué se tapa? ¡Ah! ¿Ahora no? ¡Ah! ¡La cruz! ¡Sufre! ¡Ting! 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 ¡Hostia! 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 ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Vale ¡Hostia! ¡Ting! ¡Huelto ya! ¿Qué espera? ¡Ambulancia! Tiriti! ¡Tiriti! ¡Chip! ¡Hostia! ¿Por qué lo he tratado a dos tíos? ¿Por qué lo he tratado a dos tíos? ¡Fuera! El efecto se va a consumir los tributos y se ha merecido Ah, el efecto lo ha jugado Puso... Un kilo de más pacho ¿Qué? ¿What? ¿Qué coño era esto? ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo que ya? ¡Mamá! 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 ojo eso se hace que coño es esto ¿Porque antes he movido? ¿Porque me haces esto? ¿Que es que yo toque eso? Lo que haces no es el whatsapp Joder Me he asustado ¿Porque me meto susto? La primera vez que... ¿Eh? ¿Que es esto? Mary se ha muerto, ¿quién es esa? ¿Oqui? ¿Un flanco? ¿Pero lo hagas como triángulo? ¿Bueno? No lo he pasado tan mal Como lo he pasado ahora con este juego antes No es que haya pasado Horosamente mal, pero bueno Me ha asustado Y tengo sentimientos ¡Odio a estos tíos! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué son tan rápidos, hijo de puta? ¡Hostia! ¿Muerte ya? ¿Cabrón? ¿En serio? ¿Qué malo paso a estos tíos? ¿Qué malo, tío? ¿Pobre mal, no? ¿Por qué haces acá? ¡Oh! Así lo digo ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Viene meterlo! ¡Coño! ¿Tú debes ser James? Coño ¿Ves? Es el padravillo, ese es el más muerto. Anda, si este ha llevado un... Si no me pego un susto, me quedo en el sitio, un pajarito, que si os sigo sin entender la expresión esa es muy... Me quedo con un pajarito como te quedas muerto, porque los dos pajaritos vienen. Se mueren, vale, pero yo también me muero y la expresión no es te quedas muerto como Carlos. ¿Qué es esto aquí? ¿Por qué anda así? Parece retrasado, en serio. Bueno, voy a guardar aquí. Bueno, si, voy a guardar y ha sido con otro video de esos. Bueno, pues nada, nos vemos ahora. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Por qué!